Tal y como fue reconocido por presidencia, los impuestos de la población continúan subsidiando el alza de los combustibles y gas butano, por lo que los precios continuarán congelados para esta próxima semana que corresponde del 22 al 28 de mayo. Aquí estamos también comunicando, gracias a Dios, de acuerdo a lo comprometido por nuestro presidente, que los precios de todas las formas o presentaciones de combustible se mantienen estables en Nicaragua, independientemente de los movimientos en el mercado internacional. Aquí nuestro gobierno, el gobierno del pueblo presidente, asume esos incrementos y no sube ni el gas de cocinar, ni la gasolina en cualquiera de sus presentaciones regular, super, ni el diésel, y que todo esto es posible porque se piensa con sensibilidad y compromiso. De acuerdo con los precios internacionales de los combustibles, para la siguiente semana el precio de la gasolina super debería incrementarse en 38.95 Córdobas el galón. La gasolina regular 28 Córdobas el galón y el diésel 17 Córdobas con 7 centavos el galón. Sin embargo, serán asumidos al 100% para el beneficio de las familias nicaragüenses. El presidente Ortega en su más reciente discurso aseguró que desde el presupuesto general de la República estaban asumiendo dicho incremento, mismo que sale del pueblo. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.